Sin embargo, vienen cada tres días. ¿Ya van a empezar a abrir el ducto? ¿Cuándo pudiera ya empezar a normalizarse esta situación aquí en Guanajuato? Nosotros esperamos que vaya abriendo el ducto. Ojalá si mañana empiecen a mandar, también es que haya producto, ¿eh? Porque ahorita nada más hay 37 mil barriles. Con la mezcla que se trajo del MTB se van a poder generar 37 mil barriles. ¿Por día? Entonces, este, no. Ahorita es lo que se va a generar en total. ¿En general? En total. Por eso no está solucionado el problema. O sea, los ductos, es la solución cómo transportarlo, pero que llegue el combustible. Porque si no abren el ducto de Tula hacia Saramanca, pues no hay con qué mandar. Por eso sigue siendo una buena opción los ferrotanques, hasta que no se normalice lo de los ductos. La estrategia de seguridad, y aquí volviendo a tu pregunta, que es con todos los gobernadores, es poder acompañar. Nosotros estamos en ese momento disponiendo prácticamente de, en total, entre ejército, marina y fuerzas del Estado, de 400 elementos para el cuidado de ductos. ¿De los cuantos de 500 que atraviesan aquí al Estado? No, estamos hablando del ducto ahorita Salamanca-León. A ver, es que hay ductos que no nos surten a nosotros, que eso nos va a cuidar el Ejército. Nosotros estamos enfocando sobre los que nos surten a nuestra población. Realmente los ductos que nos surten a la población es el Salamanca-Irapuato, que son 19 kilómetros, y el Salamanca-León, que son como 90 kilómetros. Esos son los que realmente, les explico cómo se distribuye la gasolina en el Estado. La terminal de León surte a 5 municipios, todo lo que es San Pancho, Purísima, Silao, Romita, toda esta zona. La terminal de Irapuato surte a 11 municipios, que es todo aquí, Salamanca, Pueblo Nuevo, Abasolo, Guanajuato, toda esta zona. La terminal de Celaya surte a 16 municipios, a 15, perdón, uno de ellos de Michoacán, los otros 14 de Guanajuato. La terminal de San José y Turbide surte a otros y a particulares, como móvil, ahí descarga en San José. Entonces, el ducto, por ejemplo, que va hasta Guadalajara, que pasa por Benjamón, realmente a nosotros no nos surte y no está abierto. O sea, no hay que vigilarlo porque no está mandando nada, porque la gasolina que va a Guadalajara necesita...